CNII Construyendo Igualdad 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 Amigos y amigas, muy buenos días. Queremos dar un saludo y presentar este nuevo panel de este Seminario Virtual Internacional en su segunda edición La situación de la juventud y el desafío de las políticas públicas post-pandemia y para la pandemia. Sin duda alguna conversábamos con los expositores de hoy y decíamos esta pandemia, metafóricamente les decía yo, nos ha contagiado a todos y sin duda ha cambiado esta realidad y por lo tanto también tienen que acoplarse los servicios, los programas, las políticas. En fin, esa es parte de la reflexión que queremos traer ahora con invitados de lujo. Ya los vamos a presentar, Martín, Nora, Miriam, Claudio, quienes nos van a acompañar. Sin duda alguna, este es un momento especial, importante para nosotros de la reflexión. En el Ecuador, en el mundo, hemos terminado de celebrar todo un mes para las juventudes a propósito del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Y yo quisiera agradecer a nombre del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional el apoyo que hemos tenido de instituciones como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, la OIJ, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNPA, en el Ecuador, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la Fundación Esquel Ecuador y a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que son instituciones que nos han apoyado y acompañado en estos seminarios ya en esta segunda edición y en este segundo panel. Así es que quisiera dar el paso a Grace Vázquez, que es nuestra co-moderadora, quien está en contacto con el público, con las personas y los espectadores en el Facebook Live, para que pueda hacernos algunos anuncios y después ya pasar con la presentación de nuestros expositores. Grace, por favor, buenos días. Sí, buenos días a todos los ponentes. Buenos días, Francisco. Y sobre todo, buenos días a todas las personas que se están sumando a la plataforma de Facebook Live, arroba CNI Ecuador. En este momento estamos ya con participaciones desde México. Hay saludos para los ponentes, también están desde Argentina, desde Brasil, y por supuesto en el Ecuador tenemos participaciones desde Cuyabeno, que es un cantón en la frontera, en la zona de Lago Agrio, de Sucumbíos, y también tenemos saludos desde varios cantones de Manaví, de Esmeraldas, de Carchi, de la provincia de Loja. Así que muchísimas gracias a todos. Les invitamos, por favor, a que puedan hacer sus intervenciones, preguntas, comentarios y reflexiones para los ponentes a través de chat de Facebook Live. Estaremos compartiendo con los ponentes en la sección de preguntas y también al final sus comentarios y reflexiones. Así que, por favor, bienvenidos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y también estén atentos porque durante la transmisión van a salir algunas preguntas que les vamos a solicitar al público que nos ayude respondiendo y que nos permitirán tener información para la construcción de política pública para juventud. Muchísimas gracias. Le doy paso, Francisco. Muchas gracias. Y entonces, como ustedes ven, ahí tenemos ya en pantalla a nuestros cuatro expositores del día de hoy. Yo quisiera primero agradecerles su presencia en este panel. Están, como ustedes ven, de varios países, cuatro países diferentes, en los cuales ellos han sido expertos de primera línea. Ya voy a presentarlos a cada uno de ellos. Y quisiera arrancar, digamos, con una rápida y coloquial quizás presentación de Martín. A Martín nos conocimos, lo conocí cuando trabajaba en Cepal. Los aportes en los temas de juventud, Martín, tuyos han sido muy importantes con los temas conceptuales y con los temas estadísticos. Estaba revisando por ahí un libro hace tiempo sacado por la Cepal y hoy J de la juventud en Iberoamérica, tendencias y urgencias, y ahí ya se ponían algunos temas. Quizás yo diría todavía algunas deudas pendientes. Ya te vamos a escuchar. Pero también destacar de Martín esta línea desde la filosofía que ha tenido, pues tuve alguna vez la oportunidad de encontrar un libro tuyo de estos aforismos, así de frágil es la cosa, nos decía. Y lo he estado revisando en estos últimos días, porque esos aforismos han sido interesantes para la reflexión en estos temas de pandemia. Te comento, ya son algunos años de esos libros. Y claro, Martín también escribió, a propósito Eco, Humberto Eco sacaba el libro Apocalípticos e Integrados, y Martín decía que ni apocalípticos ni integrados. Seguramente vamos a tener algunas muy interesantes reflexiones de tu parte, Martín, porque parte del panel, como lo hemos llamado, es afectos y efectos de la cuestión juvenil, abordando ya en paneles anteriores, hemos abordado fuertemente los temas de pobreza, los temas de desigualdades, los temas de trabajo, empleo y demás. En este le hemos dedicado un tiempo y este tiempo a trabajar los temas de salud mental, educación y violencias que están sin duda alguna detrás dentro de nuestra agenda. Así es que yo quisiera darle paso a Grace para que pueda hacer la presentación formal de Martín y luego poder desarrollar la exposición de Martín. Grace, por favor, preséntanos a nuestro expositor. Y si es que tienes que hacer anuncios, por supuesto. Sí, vamos a solamente indicarles que también tenemos ya saludos desde Colombia, Bogotá, desde Costa Rica, también se están conectando, desde Chile, también nos llegan saludos. Agradecer también al sinnúmero de estudiantes universitarios que están ahorita conectados al Facebook y también ya están enviando sus preocupaciones y también sus comentarios respecto de los temas que se abordarán en el panel. Muchísimas gracias también a los compañeros de Cuenca, de Salitre, de Simón Bolívar. También tenemos de Campinas, en Brasil, que nos envían saludos. Y de la provincia del Puyo, perdón, del Cantón Puyo, la provincia de Pastaza, de San Cristóbal, de Galápagos. También un agradecimiento y un saludo al Mar de la Plata, en Argentina. Y bueno, continuaremos luego agradeciendo a todas las personas que nos están siguiendo por las redes. Pedirles por favor sus preguntas, comentarios y reflexiones, las sigan haciendo por el chat. Y si desean, también estamos tuiteando este evento con el hashtag Juventudes EC. Bueno, ahora sí, Martín es filósofo, chileno, profesor, escritor e investigador. Graduado del Máster en Filosofía de la Universidad de París, en 1979. Desde 1989 es investigador de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la CEPAL. Autor de artículos y libros de ensayos, sobre todo en países de América Latina, en temas vinculados con la crítica cultural y la educación, los impactos de la globalización en la cultura, la educación y el trabajo, el debate modernidad-postmodernidad, los cambios en paradigmas del desarrollo en América Latina y los cambios socioculturales de la juventud latinoamericana. Un gusto, Martín, tenerte entre nosotros. Adelante. Por favor, tu micrófono. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Y bien, voy a tratar de optimizar estos 15 minutos. Y antes que nada, le quiero hacer un saludo a todos y a todas que nos están escuchando. Y a los colegas y las colegas, digamos, con quienes compartimos esta mesa. La pregunta sobre quiénes están afectados y cómo en la pandemia, cuando aterrizamos en la juventud, creo que todavía se vuelve un poco difuso delimitar el sujeto, sobre todo delimitarlo en términos de efectos o impactos diferenciados respecto de otros grupos. O sea, una primera e inevitable consideración es volver a insistir una vez más, como solemos hacerlo desde la juvenología, en la heterogeneidad del actor o la heterogeneidad del sujeto, es decir, hay muchas juventudes, y si la pandemia ha tendido a visibilizar todavía más y exacerbar todavía más, a medida que pasan los meses, las diferencias de impacto y cómo se reflejan la segregación territorial, las diferenciaciones sociales y del acceso al mundo del empleo, que tanto nos marcan en la región, en América Latina, tanto más lo hacen hoy día con el impacto que tienen el tema del empleo, la precarización de ingresos, la diferenciación en la calidad de la habitabilidad de los hogares, de las viviendas, en fin. Entonces la juventud y los afectos de la juventud yo creo que están condicionados diferencialmente por también cómo se estructuran las diferencias del impacto de la pandemia, sobre todo dentro de los hogares, y también en particular en relación con el mundo educativo, pero sobre eso vamos a volver después. Creo que hay cajas negras, porque normalmente es muy difícil, la política pública o el Estado no entra dentro de los hogares, a mirar cómo están los hogares, a ver qué está pasando adentro, y la gente, como ha estado particularmente dentro de los hogares, confinada, nos encontramos un poco con esa caja negra, en la cual han tratado de entrar, por un lado, algunas encuestas, encuestas de percepción, encuestas de opinión, encuestas de salud mental, que marcan ciertos indicadores de aumento en trastornos depresivos, o en trastornos ansiógenos, o los datos desde la educación que ya están empezando a llegar, en términos de abandono escolar mayor durante la pandemia, en términos de deserción, en términos de bajos rendimientos, en términos de opiniones un poco negativas, si se quiere, por parte de muchos jóvenes, sobre su dificultad para sostenerse dentro del régimen educativo, y mantenerse en curso. En el tema de la violencia, por ejemplo, al menos en mi país, son mucho más los datos que aparecen sobre el registro de denuncias de violencia, de abuso, entre cónyuges, del hombre hacia la mujer, o hacia los niños, los jóvenes quedan menos representados en la documentación que por lo menos existe en mi país, respecto de situaciones de aumento de violencia dentro de los hogares, que es donde transcurre el grueso de la vida durante estos meses. Pero claramente, el acceso y la continuidad de educación oportuna, de calidad, marca diferencias muy grandes entre jóvenes que tienen buen acceso al mundo digital, que tienen condiciones dentro de los hogares para poder, espacio necesario, y tiempo necesario para poder mantenerse en un régimen de estudios, y no solo desde el lado del hogar, también desde el lado de la institucionalidad, desde el lado de la institución educativa, eso de tener que reconvertirse al mundo digital de la noche a la mañana, no es tan evidente. Es decir, hay una serie de procesos de adaptación, de acompañamiento que no están, que no se han desarrollado, y que por lo tanto esas falencias se hacen evidentes a la hora de amanecer en un modelo completamente distinto de relación entre profesores y alumnos, de formas de aprendizaje, de formas de conducir el aprendizaje a distancia, ¿no es cierto?, y con total falta de la experiencia presencial que siempre es tan importante en el mundo educativo. Entonces, claro, yo diría que una de las cosas más importantes que destaca, y que destaca en la prensa, y que destaca en la preocupación de la gente respecto a la juventud y los efectos de la pandemia, se concentra mucho en el tema educativo. Y es explicable que así lo sea. Ahora, hay otros elementos que yo creo que también tienen, importa destacar a la hora de plantearse afectos y efectos. Una cosa que ha ocurrido es, y quizás el sesgo país, desde donde yo estoy, puede ser a lo mejor distinto a otros países, es que la juventud queda puesta bajo la mirada, hay una mirada tradicionalmente adultocéntrica que se refuerza en este caso, que es la idea de que bajo el prisma epidemiológico, los jóvenes transmiten y los ancianos padecen. ¿Ya? Es decir, hay una especie como de estigma ex-ante, ya, de la potencial irresponsabilidad de la población joven ante una situación de salud crítica en que los vulnerables son los viejos, o los mayores. ¿Ya? Y por lo tanto, la relación entre responsabilidades, ya, y impactos implica nuevamente un tema de tensión intergeneracional. Y aparecen de repente, por ejemplo, estas fiestas clandestinas, donde los jóvenes ya no se aguantan la cuarentena y se reúnen en alguna parte, y quedan como, tienen mucha cobertura de prensa, por supuesto, activan todos los pánicos propios de una epidemia en el resto de la población, pero queda como, queda repicando ahí en la mitad de la cancha, o queda rebotando esta idea de una juventud nuevamente irresponsable y poco solidaria con otros, narcisista, impulsiva, incapaz de atenerse a normas básicas de convivencia o juventud anómica, es decir, todos estos epítetos o estos juicios empiezan a recaer nuevamente sobre la juventud, pero bajo una nueva condición que es la condición de transgredir una normatividad de seguridad básica sanitaria, ya no es la seguridad ciudadana bajo el prisma de la juventud como una amenaza por ser una juventud violenta o irresponsable o en ese sentido, sino la amenaza al contagio, es decir, hay un relevo de figuras, pero dentro de un juicio que tiende a estigmatizar a la juventud. También hay otro elemento que me parece importante destacar que tiene que ver con la resignificación de la normalidad y la relación que eso puede tener con la juventud, es decir, se habla de una nueva normalidad, no sabemos ya lo que es la normalidad, hay una angustia y una incertidumbre de todo el mundo respecto de cuánto la normalidad anterior se va a preservar y cuánto se va a transformar, hay una anormalidad intrapandemia y hay una probable anormalidad pospandemia, usando como referente el mundo que todos compartíamos y ahí también nuevamente se reactiva otro tema respecto de la juventud y la visión de la sociedad, que es que últimamente sobre todo cuando a la hora de hablar de salud mental, de equilibrio emocional, de nuevos trastornos, la juventud sí ha sido objeto de una mirada desde la salud como una generación en la cual el concepto de normalidad asociado a salud mental va mutando, no es tan claro, hay una especie como de caja negra respecto de qué es la normalidad para el sujeto joven en un mundo de cambio acelerado y del tipo de aceleración que estamos viviendo. Entonces, si nuevamente está puesto sobre el tapete la idea de una normalidad trastocada, a la juventud le llega como una especie como de doble mirada sobre el tema de la vida y de la vida y de la vida y de la vida La técnica de desempleo que padecen los jóvenes respecto a los adultos, los hogares van a estar, muchos hogares van a verse precarizados en términos de los ingresos que tienen y por lo tanto muchos hogares van a requerir de segundos y terceros ingresos y de alguna manera hay una juventud, una parte de la juventud que va a salir lanzada a buscar cómo generar ingresos precisamente porque los hogares en que están padecen insuficiencias o van a padecer insuficiencias de ingresos. Ese es otro tema que me parece que es importante recalcar. En contrapartida con esto está por supuesto el hecho de que la juventud accede hoy más que otras generaciones, sobre todo que generaciones mayores, a lo que llamamos el mundo online. Es decir, porque son online nativos o porque tienen mayor flexibilidad y mayor plasticidad como para adaptarse e incorporar nuevas formas de vida online. En eso la juventud sí podríamos decir que hay una ventaja, sin dejar de olvidar que dentro de la juventud no todo es igual para todos, sino que hay bastante heterogeneidad. Pero en términos generacionales gruesos, la juventud tiene aquí un lugar protagónico, un espacio en el cual puede más bien enseñar que aprender a otros. Es clásico esto de que los padres le pidieran ayuda a los jóvenes para poder incorporarse a un mundo online al cual tienen que incorporarse. Pero también como se da mayor intensidad del mundo online respecto al mundo presencial, se dan también los problemas que ya se estaban registrando en las redes, pero ahora con mayor intensidad. También las redes permiten construir sentido colectivo y permiten intercambiar información y muchas cosas, pero también las redes son canales de circulación de estados de ánimo. Las redes son canales también a través de los cuales se construye la autoimagen, se construye la autoestima, a veces de maneras problemáticas, como se ha visto en algunos estudios ya en Instagram. Y por lo tanto, esos problemas que asomaban ya antes de la pandemia en un mundo más intensamente online, podemos suponer que también se intensifican. Otro tema que todo el mundo se pregunta es el tema del amor y del sexo en tiempos de coronavirus. Es decir, ¿qué va a pasar? O ¿qué está pasando sobre todo con la sexualidad, con la relación con el cuerpo, con la relación con el otro, desde el punto de vista del afecto, en un mundo de confinamiento y en un mundo en que va a haber que guardar distancias? Que a mí me recuerda un poco lo que fue a comienzos de los 80 cuando apareció el SIDA. Y cómo eso impactó sobre los hábitos de sexualidad. Y nuevamente aquí hay un signo de interrogación sobre eso, sobre cómo se va a dar la relación y cómo, y sobre todo, para la juventud que vive, el cuerpo, la sexualidad, la experiencia amorosa, de una manera muy intensa y a la vez perturbadora, qué va a ocurrir, ¿no es cierto? O qué está ocurriendo y qué va a ocurrir en ese mundo más virtualizado y donde la distancia física va a ser una especie de protocolo, quizás por un tiempo prolongado. Ahora, en términos, y como me queda muy poco tiempo, voy a pasar rápido, en términos de políticas de juventud en la pospandemia, que nos han pedido que hagamos una reflexión sobre eso, Yo creo que hay cuatro o cinco rubros claves. Uno claramente es educación, es decir, cómo vamos a hacer para, de alguna manera, resarcirnos de los costos que ha tenido sobre la educación estos meses de pandemia. ¿Qué desafíos se le plantea a la educación inclusiva, a la justicia educacional incluso, y también a los métodos pedagógicos, a las formas de enseñar, el hecho de haber pasado por esta experiencia, el hecho de que tiene sus costos y que tenemos que evaluar cómo hacer a la población o a los jóvenes más resilientes frente a ello? Hay otro tema que yo creo que tiene que ver con la violencia, y es que antes de la pandemia había un discurso muy fuerte de seguridad ciudadana, un discurso que marca mucho, sobre todo a los jóvenes varones del mundo popular urbano, como potenciales amenazas, como potenciales violentos, y este discurso de la seguridad ciudadana, espero, espero, que bajo la experiencia de la pandemia, y lo que la pandemia ha traído como agudización de ciertos problemas, pueda ir mutando hacia un discurso más desde una perspectiva de salud integral, y más de una perspectiva de habitabilidad, habitabilidad y segregación o integración urbana, es decir, cómo la segregación territorial y cómo la salud han sido temas tan candentes estos meses, sería interesante ver reconvertido el tema de la seguridad ciudadana, es decir, las políticas frente a la violencia que tienden a primar y que afectan a la juventud y la construyen como un estigma, desplazarse hacia estos otros temas que han cobrado más prevalencia estos últimos meses, un enfoque de salud integral y un enfoque de inclusión territorial. Ya se me acaba el tiempo, dos elementos más solamente, uno es la necesidad de un pacto intergeneracional, fundamentalmente, porque el pacto intergeneracional implica concesiones de ambos lados, el mundo adulto es un mundo que padece hoy día la crisis o la falta de seguridad social, claramente, y su exposición mayor a enfermedades catatróficas, sobre todo a una población envejecida, pero el mundo jóvenes también es un mundo que hoy día, a la vez que se le pide el sacrificio, porque precisamente son los adultos quienes requieren o van a requerir ese apoyo, son quienes enfrentan también sus problemas específicos que han sido poco atendidos. Una última consideración que me va a hacer pasarme 30 segundos probablemente es que creo que un peligro en las políticas o en la política es que se hagan metonimias con la epidemiología, es decir, que la visión epidemiológica contagie otras políticas u otras regiones en una especie como de sesgo hacia el control, hacia la trazabilidad, hacia la distancia, y que hay otras políticas que requieren más bien un respeto a la autonomía que es un valor muy preciado por los jóvenes. Yo creo que el valor de la autonomía es un valor que hoy día exige reformularse, sobre todo porque desde la epidemiología necesaria, inevitable con la pandemia, lo que hemos tenido básicamente es un fuerte disciplinamiento de la población. Entonces va a haber una nueva ecuación de la autonomía entre libertad y responsabilidad que va a afectar especialmente a la juventud. Lo dejo hasta ahí porque veo que ya estoy pasado 30 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Como siempre, tus reflexiones nos provocan más de una pregunta y más de una reacción, pero ya tendremos tiempo para eso. Yo quisiera dar paso para la presentación de Miriam. Miriam Abramomay es la responsable, yo diría, y lo digo con una sana envidia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Brasil tiene una línea permanente de pensamiento, de estudios y de reflexión desde la academia acerca de los temas de educación, infancias, juventud, violencia, y a lo cual yo primero quisiera entonces destacar que es esta permanente reflexión de las universidades alrededor de los temas de jóvenes. Así es que agradecerte, Miriam, por estar en este espacio y por haber aceptado nuestra invitación. Voy a pasar con Grace para que pueda hacer tu presentación formal y poderte escuchar. Así es que muchísimas gracias, Miriam, y bienvenida. Grace, por favor, adelante, presentemos a Miriam. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, Miriam, solamente comentarte que hay varios saludos que llegan desde Salvador de Bahía, de Brasil, que te están enviando saludos y están muy atentos de tu presentación. También agradecer que están conectados desde Neiva, Huila, de Colombia, que también nos están enviando saludos, desde Guayaquil, Ecuador, Saruma, también desde Pedro Vicente Maldonado, Arajuno, Paute, El Pan, que también son varios cantones de distintas partes del país. Bueno, para continuar, Miriam es socióloga, investigadora, doctora en ciencias de la educación de la Universidad de León, coordinadora del área de juventud y políticas públicas de Flaxo Brasil, autora y coautora de varios artículos sobre juventud y violencias y violencias en la escuela, entre otros temas que ha abordado y ha estudiado Miriam. Entonces, te damos en este momento paso, por favor, puedes encender tu micrófono y yo estoy poniendo inmediato. Gracias. ¿La próxima? Sí. Voy a pasar muy rápido por los datos sobre... antes, Grace. Se me fuiste la realidad. Antes. Eso, ahí está. Voy a pasar muy rápido porque tengo que hablar un poco de lo que es la juventud en Brasil hoy. Son 47.3 millones. Nos terminó como en muchos países el bono demográfico. Tenemos menos jóvenes hoy, pero todavía tenemos mucho. 3.5 ocupados estudiando, 23% los niños, 68% solo estudiaban y 35% trabajaban y no estudiaban. El próximo... El próximo... Voy directamente a entrar a la opinión de la violencia, no, el anterior, de la violencia en Brasil, que es... tenemos... Somos el quinto país más violento en el mundo y la tasa de homicidio de los jóvenes en este momento bajó, nos salió hace pocos días el último atlet de la violencia, bajó, bajó, pero ha aumentado el número de muertes de jóvenes negros. Además, con el aislamiento social, tenemos una mayor... una más grande violencia contra la mujer y los niños también. Tenemos en este momento la cuestión del estupro de las chiquillas y ustedes deben haber escuchado de una chica de 10 años que tenía que hacer un aborto fruto de un estupro de su familia y no la dejaron hacer en su ciudad. Tuve que irse a otra ciudad, tuve que... después que cambiarse de dirección de ciudad, etcétera, etcétera, lo que es una violencia sin par porque es legal el estupro de... en fin, el aborto relacionado a la cuestión del estupro. Y ayer yo leí algo que me dejó muy impactada que fue otra niña de 11 años que cuando la médica le preguntó ¿vos sabés lo que es tener relaciones sexuales y quedarse embarazada? Ella contestó no, esto es lo que voy a aprender en mi próximo año de colegio. Entonces, hay algo que está muy mal, que... muy errado y todo eso, ¿no? y que hay que discutir con frecuencia la cuestión del aborto y hasta más del aborto león. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. El atleta de la violencia entonces nos mostró en este momento que hubo una caída del 12% de los homicidios pero hubo un aumento del 4% sobre los jóvenes negros, ¿no? lo que muestra que no voy a hablar acá toda la cuestión del racismo estructural que hay en mi país y en otros países también. ¿Puede pasar, Grace? Sobre el feminicidio, yo quise dar una palabrita, no me aparece el feminicidio, que hubo un aumento en los últimos años del 20% y hay un número de mujeres muy grandes asesinadas en cada dos horas en Brasil hay una mujer asesinada y la mayoría también de las mujeres son negras. Grace, no me está pasando. Hablando de la violencia contra niños y adolescentes también, hay un registro muy grande de casos de violencia contra los niños, y un aumento entre 2011 y 2017 es la próxima, un aumento de 83% en las notificaciones de las violencias sexuales contra crianças y adolescentes. Bueno, quise decirle eso para que ustedes se ubiquen en el país ya, gracias, Grace, que estamos viviendo en este momento. La pandemia ella viene con mucha para los jóvenes con mucha fuerza y hay como registros relacionados a la cuestión de la desigualdad que ya fue un tema que no voy a hablar acá. Hay mucha importancia en la cuestión de la educación porque sabemos que los jóvenes están abandonando la escuela o sea que es algo imposible de continuar porque o no se adaptan o tienen que trabajar o no tienen porque son impresionantes los datos también de chiquillos que no tienen acceso a la computadora y de jóvenes también o que en sus casas son cinco o seis personas que utilizan una computadora. el sistema también muchas veces no llega y en muchos lugares acá en Brasil no llega la propia educación que ya estaba muy dañada se quedó mucho más dañada. Bueno y eso trae mucho estrés para los niños. Bueno hay una investigación hay dos investigaciones sobre juventud en Brasil con datos cuantitativos que no les voy a hablar una del Consejo de Juventud otra de la Fiocruz con algo hecho así que empieza la pandemia ¿no? Hoy puede ser un poco peor todavía o mucho mucho peor pero fue dos investigaciones cuantitativas entonces la Flaxo junto con otras ¿no? Gracias. 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 Emocionar emociones como un objeto de las ciencias sociales es darle una experiencia humana. Y eso no es natural. Eso está relacionado con el contexto histórico que estamos viviendo. Sentimientos, emociones no son universales. Por lo tanto, en tiempos de crisis, que es global y local, hay un movimiento de subjetividades y emociones desencadenadas por esta distancia social. Destacamos aquí algunas cuestiones relacionadas a lo que hemos visto. Algunos sentimientos, formas de ser, actuar, pensar de segmentos juveniles, tales como miedo, soledad, amistad, rabia, etc. En nuestras investigaciones, lo que apareció hasta ahora, los jóvenes no solo tienen el miedo relacionado con las expectativas en relación al mercado de trabajo y de no tener acceso a la educación. Aún encontramos manifestaciones de sentimientos relacionados a la esperanza. El impacto de la pandemia en la vida de los jóvenes les provoca sentimientos de soledad, enfado, angustia por las distintas relaciones sociales, principalmente con las relaciones con la familia, que han cambiado completamente el sistema. Y hay algo del TikTok, que es una chica que aparece y dice, ella no entiende que si yo salgo del juego, se termina el juego. Eso muestra cómo es difícil la comunicación y los adultos tener una idea de lo que están haciendo estos chicos. Bueno, encontramos también, además de todo el problema y de los conflictos y de los miedos, de los riesgos, riesgos de contraer el virus, de su compromiso, de la sexualidad, como dijo Martín. Encontramos una cultura de contraer el virus, muchas veces a través de las redes sociales, pero también otra forma de cuidarse a sí mismo y al otro. Como muchos, durante las entrevistas, encontramos como mucho la muchísima preocupación de los jóvenes hacia sus hermanos, sus padres, etc. Entonces, yo creo que esta forma de cuidarse se puede interpretar como una resiliencia. Y también dejar claro que los jóvenes, ellos están en las redes sociales, o sea, no solo para estudiar, también están produciendo, ¿no? Hay una producción muy importante de estos jóvenes en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, etc. Pero están también escribiendo, haciendo poesías, acciones, contenidos de propuestas, declaraciones de cariños, esperanza de futuro, post-pandémico. Y también hablando de la necesidad de una sociedad más democrática, principalmente en Brasil, menos violenta, con mayores posibilidades de educación, trabajo y también en una sociedad donde hay igualdad de género y no una discriminación como tenemos en Brasil. Finalmente, el estudio de las emociones puede contribuir a la comprensión de temas candentes, como las condiciones de la juventud, las dinámicas de inclusión y exclusión que rigen las relaciones entre grupos sociales. El estudio de los sentimientos, como el disgusto, el desprecio, indiferencia, o fuente de posibilidad, como los lazos sociales, y también una mirada más cercana a los sentimientos, tal como el amor, la esperanza, la gratitud, la compasión y la solidaridad. Ya. Corrí mucho, pero ya. Muchísimas gracias, Miriam. Brinqué muchas cosas, brinqué muchas cosas, pero ya. Sí, perfecto. Vamos a tener después un espacio de preguntas del público y ahí vamos a tener una oportunidad adicional de poder comentar esas cosas que se te quedaron todavía por decir. Y muy interesante, ya tendré la oportunidad de hacer un pequeño comentario en general de estas exposiciones y de la tuya, Miriam. Ahora quisiera dar paso a Nora González, de la Universidad de Costa Rica. Yo quisiera destacar con ella que nos ha unido durante muchos años la militancia, diría yo, por la vigencia y la garantía del derecho a la educación. Pues ahí nos conocimos en los colectivos ciudadanos que trabajaban precisamente para reivindicar la garantía de este derecho. Así es que no dudo que gran parte de tu exposición va a estar volcada al campo de la educación, que es uno de tus campos de trabajo y ahora también desde el Centro de Juventud. Ya vamos a hacer la presentación formal, así es que Grace, te quisiera dar el paso a ti para que podamos hacer la presentación formal de Nora y para después poder escuchar su exposición. Muchísimas gracias, Nora, por tu participación. Grace, adelante presentando a Nora. Muchísimas gracias, Francisco. También hacer una breve mención que tenemos desde Paraguí y desde varias otras localidades de Brasil. Saludos para Miriam. También desde Cuba envían muchos saludos y se sienten muy reprensiones de los jóvenes y las jóvenes de Brasil. Es un saludo desde la Ciudad de México que se envía. Bueno, muchísimas gracias también a todos los miembros de consejos cantonales y juntas cantonales de protección de derechos que se han sumado a esta transmisión y también a los jóvenes que son representantes de los consejos consultivos de todo el Ecuador que también están sumándose y son parte de esta transmisión. Voy a pasar a presentar a Nora. Nora González es politólogo y abogada. Es egresada de la Maestría de Ciencias Políticas de la Flaxo Argentina, maestrante en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia UNED de Costa Rica. Investigadora y docente de la UNED, coordinadora del Centro Agenda Joven en Derechos de Ciudadanía, coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación, capítulo costarricense, y de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación de la Clave. Entre los temas que ha investigado y las publicaciones que tiene, se encuentran muy relacionados con los temas de juventud, políticas públicas, participación política juvenil, el derecho humano a la educación, la trata de personas, migraciones, Estado, derechos electorales, entre otros. Y también ha sido ponente en congresos y conferencias en el tema del derecho humano a la educación en foros nacionales e internacionales. Bienvenida, Nora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Voy a hacer el proceso para compartir la exposición que preparé. Gracias. Muy bien. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación que hiciera el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional de Ecuador y a todas las personas que han estado en esta organización, de todos los encuentros que se han dado al día de hoy. También quiero hacer un agradecimiento especial a mi querido amigo Francisco Ceballos, con quien he coordinado el desarrollo de esta presentación. También un saludo a Miriam, a Claudio y a Martín, que están acompañando esta mesa. Bueno, hablar sobre efectos y afectos y afectos de la cuestión juvenil hoy me provoca primero hacer un análisis de coyuntura que ubique el contexto del ejercicio del derecho en materia laboral y educativa, básicamente, en el que se desarrolla lo juvenil y también me plantea retos sobre la importancia de retomar la educación para recrear los nuevos valores que den vida, esperanza a esta población a través de la nueva ética, que es una esperanza de afecto y empatía. El artículo que preparé se llama a las desigualdades en el ejercicio del derecho como expresión de la violencia estructural, económica, social, cultural y también incluye el tema legal. El aula tiene varias connotaciones, implica la relación humana entre estudiantes que en edades tempranas se convierte en un elemento muy importante de socialización. Se aprende en este espacio la igualdad entre pares. Ello contrasta mucho en la relación jerárquica que se entabla con la persona docente que tiene el conocimiento y que lo traslada a sus estudiantes y que a su vez impulsa estrategias sumativas de evaluación, trabajos individuales, uso de uniformes y el orden dentro del aula que en muchas ocasiones se hace con filas separadas y ordenadas de manera muy simétrica. El aula, aún con sus contradicciones, es el espacio moderno por excelencia de aprendizaje y el que hoy extrañamos porque en él podemos construir comunidad. Las carencias de mediación pedagógica alternativa a las tradicionales han puesto de manifiesto las enormes desigualdades de acceso a lo digital. Más si entendemos que la virtualidad en época de pandemia se convierte en un elemento importante para mantener la vida, la salud y educar a nuestra ciudadanía. El virus de COVID-19 trae consigo una gran recesión económica, una consecuentemente desempleo, hambruna, muerte para la mayor cantidad de las personas en el mundo. El contexto actual del sistema educativo. Bueno, tenemos una realidad inimaginable en el tema de salud que hoy amenaza la vida de la humanidad entera. Ello convive con profundas transformaciones climáticas que han provocado una crisis ecológica global y la crisis de la globalización económica ha llevado al mundo al borde de la extinción. La ha llevado también a la manifestación de las desigualdades, al hacer de todo ser viviente un objeto mesurable del mercado. Esto es muestra de la vigencia que tiene hoy el pensamiento de Vygotsky al determinar que el aprendizaje es una actividad social colectiva que va más allá del proceso educativo individual y que en determinados contextos socio históricos, los actores del momento van a determinar los contenidos y la forma de educar en la escuela. Hoy asistimos a una resignificación pedagógica curricular que debe transformar el enfoque individualista y los valores de éxito de tener o de ser como. Debemos resignificar y repensar el sistema económico que nos ha construido en relaciones asimétricas de poder. Paulo Freire, por su parte, nos enseña que el objeto de la educación es transformar la sociedad en la que vivimos. Ello es una práctica dialógica que implica una forma de interrelación democrática que transforma permanentemente el sistema escolar, a los docentes, al estudiantado y al medio ambiente que lo contiene. Es decir, las familias y la comunidad en que se inserta la escuela. Asistimos a una resignificación de la sociedad occidental basada en una lógica de mercado con individuos que compiten entre sí para acumular y para generar sus propias condiciones de supervivencia. Pero también asistimos a una reconfiguración de los modelos de comunicación y de las necesidades individuales. Quizás, una nota al pie, una primera violencia hacia las personas jóvenes son las pocas posibilidades que ellos tienen de participar de manera activa en las dinámicas sociales económicas de sus comunidades. ¿Y qué pasa con el ejercicio del derecho humano a la educación? Esta pregunta nos remite al papel del Estado como garante del cumplimiento de este derecho. Sabemos que hay una tendencia fuerte a la privatización de la educación en todos los niveles, promovida por grandes corporaciones que lucran con la educación y la estandarización sin tener en cuenta los contextos y realidades estudiantiles, como por ejemplo, los textos escolares que se producen en Pearson o en McGraw Hill. El estudio, hay un estudio muy importante de la clave que se denomina sobre tendencias de la privatización de la educación en América Latina y el Caribe, que habla de nuestros nuevos formatos de privatización en la oferta educativa, que implica concesiones a colegios públicos, trasladando dineros a centros privados. Hay un marcado ascenso de la participación de la gobernanza corporativa, compuesta por fundaciones de empresas, bancos, universidades y empresarios individuales. Identifica el trabajo de lobbying de las redes empresariales para incidir en la toma de decisiones públicas y también en programas educativos impulsados por ellos. Y también identifica el estudio de la presencia de empresarios o representantes de grandes corporaciones en cargos públicos del ámbito educativo, configurando unas situaciones de conflicto de intereses. Una consecuencia de esta estandarización de la educación en la región es la forma en que se evalúan los contenidos, que son también estandarizados y el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en un teaching to the test, es decir, enseñar para el examen. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, por su parte, promueve en los diferentes países para la revisión y adopción de reformas exitosas y brinda apoyo directo en el diseño, adopción e implementación de reformas en materia de políticas educativas basada en habilidades. Las pruebas PISA son un ejemplo de estandarización de la educación y evaluación descontextualizada en nuestra región. Son hechas en Europa, pensando en europeos, y se trasladan al resto del mundo para medir la calidad de la educación en función de sus necesidades y de sus propios contextos. Las pruebas se enfocan en medir competencias y en conocer en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, las denominadas STEM. La relación costo-beneficio es el componente del valor público que permite la gobernanza y ya no el gobierno ni el interés general como valores para desarrollar políticas públicas. La educación abandona rápidamente la filosofía, las artes, la música, la poesía, entre otros. Aún no hemos salido del análisis de lo que es el contexto para hablar del derecho humano a la educación y los retos en materia juvenilis. Y vamos a ver acá cuál es el reto de coyuntura de los gobiernos. Yo creería que es la ponderación de derechos fundamentales. Hoy tenemos la ponderación entre el derecho a la vida y los demás derechos. El Estado ahora cuida de la ciudadanía, de la muerte y se debate entre Keynes y Smith. El primero dice que la enfermedad hará su selección natural manteniendo el mercado globalizado activo. Y Keynes le dice que la mano invisible regula de manera desleal el mercado porque la competencia se basa en enormes desigualdades que deben ser atendidas por el Estado. El conflicto está cruzado por la presión que ejercen sobre el Estado los hombres de negocio que lo controlan al amparo de la legislación internacional que regula los mercados y la implementación al interno de cada país de legislaciones nacionales que permiten la igualdad en las remuneraciones. Así, no habrá competencia desleal en las empresas que trabajan en un Estado, en un territorio particular. Por otra parte, el Estado debe regular las condiciones de operación del mercado globalizado que trasciende lo nacional. Entonces, hay dos variables que son irreconciliables. El ejercicio de los derechos fundamentales en cada país paralelos a estructuras económicas. Con estructuras económicas que tienen incluso más poder que los Estados y a las que se les ha trasladado la posibilidad de regulación del empleo, más no de la regulación de los trabajadores. En el caso del desempleo, le correspondería al Estado hacerse cargo de estas. Si la variable de globalización económica es la que regula los mercados de trabajo en el mundo, el derecho internacional debe regular la igualdad de derechos individuales en todos los lugares en los que llega esta actividad económica. De no ser así, se da un poder sin control a empresas. La estabilidad de las economías nacionales y el trabajo dependerá del comportamiento del mercado internacional que requiere de trabajadores con conocimientos especializados. Por ello, la formación de competencias técnicas es la forma escolar que se le exige hoy a los Estados, sea en función de las necesidades de la empresa mientras trabaja en ella, no sea para garantizar un trabajo a lo largo de la vida, solo la formación a lo largo del trabajo. Y que tenemos otro aspecto importante en materia de derechos y que atañe evidentemente a las personas jóvenes de forma directa. Y es el tema de la seguridad laboral entendida como seguridad salarial que se vuelve restrictiva en tanto se centra en el empleo, en la relación empleo-salario y no en el derecho al trabajo. Esta tendencia deja de lado la seguridad de los trabajadores en el puesto de trabajo, que los protegía antes justamente de los vaivenes del mercado por medio de contratos laborales sólidos con garantías laborales en caso de despido como lo que es el preaviso y la cesantía. Pero en materia de derechos salariales y principio de igualdad y no discriminación, el asunto va mucho más allá. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del año 98 declara, entre otros, que los principios relativos a los derechos fundamentales en esta materia son libertad de asociación y libertad sindical y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Pero esta declaración evidentemente es omisa en remitir la importancia del trabajo como realización personal en el desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, su implicación en la dignidad humana y en poner, consecuentemente, a la persona trabajadora en el centro de atención de la normativa relativa a los derechos humanos. Por el contrario, pone énfasis en la protección al trabajo y no en la protección al trabajador. Ello por la tendencia hacia la informatización, la virtualización, la especialización técnica, a la disminución del papel del Estado en el bien común, entre otras razones. Hay un contexto económico, evidentemente, que le da contenido. Perry Anderson razona que hay un debilitamiento de las instituciones representativas de la democracia en nuestras sociedades capitalistas de hoy día. Señala textualmente que la selección de políticas a seguir se ha hecho más estrecha y el interés popular ha declinado. Los cambios más importantes que afectan a los ciudadanos han sido transformados oblicuamente hacia los mercados internacionales. ¿Y cuáles son nuestros contextos humanos en época de pandemia? Bueno, el virus toma el mundo en medio del desarrollo de la inteligencia artificial y en una vertiginosa tendencia hacia ofertas laborales y empresariales de servicios, entre otras Uber y podemos identificar a los demás. Pero nuestros países, en América Latina, en nuestros estados, se han quedado en la era analógica y dependiendo del mercado internacional. Se acentúan hoy las limitaciones de acceso a la educación, la brecha digital, la pobreza, el aumento de la desigualdad, la desesperanza, la crisis económica, fiscal, política, reconfiguración de los códigos de comunicación y el aislamiento de todos los grupos de sus padres. Pero quizás lo que es más inherente a las personas jóvenes es identificar cómo van a participar ellos en la construcción de su comunidad, en la construcción de su polis. Y adviertan que ahora estoy hablando con Aristóteles, ya no estoy hablando con Smith ni con Keynes, porque las personas jóvenes se enfrentan a una polis rota que requiere de nuevos acuerdos y seguramente requerirá de nuevas formas de representación democrática para lograr su integración en el proceso. Pero tengo temor cuando veo las cifras de inversión de los estados en los últimos meses y la inversión militar o en seguridad ha aumentado y no así la inversión en educación. En este contexto, quedan los derechos humanos como el lugar común más importante de reivindicación de nuestra dignidad humana. Y ahora sí, ¿cómo le damos contenido al derecho humano a la educación? Sin desmerecer, estamos en el contexto de la COVID-19 y sin desmerecer la importancia de la educación presencial en primera infancia, en primaria, en secundaria, básicamente, y partiendo de la premisa de que mientras no hay una vacuna para combatir el COVID-19, si queremos darle contenido al derecho humano a la educación en medio de la pandemia, debemos hablar de acceso a la tecnología y de disposición de computadoras, también de la brecha digital y de la formación en esta materia. Debemos ver la virtualidad como una herramienta que nos permita la correcta mediación pedagógica que garantice el aprendizaje. No podemos quedarnos sin mediaciones y sin procesos de aprendizaje. El informe reciente del 26 de agosto del 2020 de la CEPAL, denominado Universalizar el Acceso a las Tecnologías Digitales para Enfrentar los Efectos del COVID-19, nos revela una cifra impresionante, y yo la cito acá. De 12 países de la región, la cifra de los hogares del quintil de ingresos más alto, el quintil 5, que tiene conexión a internet, es un 81% en promedio, y las cifras correspondientes a los hogares del primer y segundo quintil, los más empobrecidos, es del 38% y del 53% respectivamente. En países como Brasil y Chile, más del 60% de los hogares del primer quintil tienen conexión a internet, mientras que en Bolivia y Paraguay solamente el 3% lo tiene. Ese bajo porcentaje limita o impide el acceso al teletrabajo, a la educación, en COVID-19, los servicios en salud electrónica, así como a otros bienes y servicios ofrecidos por las plataformas e instituciones públicas, a las que es, con todo lo cual se amplía la brecha ya existente. El comité de DESCA, en observación general número 13, ha señalado que el derecho a la educación se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de los derechos civiles y políticos, lo que hace de este derecho el centro de la individualidad y la interdependencia de todos los derechos. señala también cuatro características interrelacionadas en el ejercicio del mismo. La disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la accesibilidad. Cuando se refiere a la accesibilidad, no solamente se refiere a la parte física, sino también señala que sea accesible por su localización geográfica y por medio de tecnología moderna, mediante el acceso a programas de educación a distancia. Esto ya lo había dicho mucho antes de que existiera la pandemia. La brecha de acceso a internet o tecnologías afecta a las personas en situaciones de vulnerabilidad, como migrantes, indígenas, niñas, personas en situaciones de pobreza, provoca la falta de empleo, muestra las desigualdades económicas de acceso, entre muchas otras. Y finalmente, mis reflexiones finales son, bueno, ¿de qué manera vamos a resolver el dilema de contexto de acceso al conocimiento, la brecha digital y las desigualdades? ¿Cómo conciliamos la añoranza de la escuela presencial, aún con todas sus contradicciones, con el cambio paradigmático de inteligencia artificial y la brecha digital? Las violencias que atacan a las personas jóvenes y a las niñez inician cuando no se les dan condiciones para la integración, participación presente y futura como sujeto del desarrollo comunal y nacional. Esta violencia es producida por el Estado, que no cumple su obligación de crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente del derecho a la educación. Debemos provocar una transformación ética y superar la actual disética del contagio, que dice, actúa como si la otra persona estuviera contagiada y actúa como si que vos estuvieras contagiado. Este distanciamiento social está mediado por el miedo a la muerte y parece la guerra de todos contra todos de Hobbes, en la que quien se salva es el más fuerte y en nuestro caso es el más rico. Reproducimos la lógica del mercado en la forma en que nos relacionamos con la pandemia. No sé, si no replanteamos el contenido de la educación, seguiremos reproduciendo las condiciones de desigualdad y de violencia que frenan las posibilidades de vivir en una comunidad amorosa, libre y feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora, por las reflexiones. Quisiera dar paso ahora a Claudio. Yo quisiera destacar un par de temas con Claudio, que recién estuvo visitando el Ecuador acompañando en una iniciativa, pero que tiene mucha relación con su principal experiencia de Claudio. Yo diría, y ahora que un poco la exposición de Nora nos ha abierto de frente al debate, la reflexión sobre los temas de la educación. Claudio trabajó muchísimos años y de hecho llevó algunos premios por la experiencia, él es argentino, vive en Guatemala, la experiencia en Centroamérica de las escuelas abiertas. Quizás yo solo hago una reflexión inicial. Claudio, quizás este es momento de trabajar muchísimo más fuerte estas escuelas abiertas, estas escuelas sin muros, no solo por una cuestión de tener más oxigenación y menos posibilidad de contagio, sino que nuestras escuelas tienen que derrumbar sus muros y contactarse más con la realidad, contactarse más con el mundo. Pero bueno, ya tendrás tú la oportunidad de compartirnos parte de tu experiencia y tus reflexiones. Yo quisiera dejar a Grace que pueda hacer la presentación formal tuya, Claudio, para poderte escuchar posteriormente. Adelante, Grace, con la presentación de Claudio. Muchísimas gracias, Francisco. Solamente hacer unas comunicaciones antes. Hay saludos desde Heredia, Costa Rica, para Nora. También tenemos muchísimas reflexiones y también muchísimas participaciones en el chat que hacen mucha referencia al abordaje de la educación y el derecho al trabajo y la posibilidad de la necesidad de que los jóvenes puedan tener este acceso y opciones para poder cumplir con sus proyectos de vida. Entonces, hay también muchísimas intervenciones que luego las vamos a traducir en preguntas. Así agradecer también a todos los compañeros de Chimbo, Yanzatza, Rumiñahu, Isidro Ayora, Limones, Balao, que se han conectado. Y tenemos un saludo especial desde Neuquén, en Argentina, para Claudio. También nos han enviado y nos han pedido que le hagamos llegar este saludo especial para él. Muy bien. Claudio, su experiencia profesional está basada en la formulación e implementación de proyectos con organismos internacionales, públicos y privados en el área de niñez y juventud, brindando oportunidades de desarrollo a miles de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Como experiencia más destacable, se puede mencionar el exitoso programa de Escuelas Abiertas Guatemala, del cual fue fundador y director y que fuera premiado por las Naciones Unidas como una de las mejores prácticas en Latinoamérica en cuanto a prevención de violencia. Ha participado como conferencista en países como Jamaica, Costa Rica, México, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros. Entonces, muchísimas gracias, Claudio. Y en este momento pasamos a tu intervención y ya te coloco también tu presentación. Bueno, muchas gracias, Grace. Bueno, tuve la suerte de que este panel casi que es entre amigos porque nos conocemos todos. Solo Nora que nos conocimos antes de la presentación. Pero bueno, con Martín y Miriam hemos compartido algún panel también en México con la Secretaría de Educación Pública hace algunos años. Y con Francisco y Grace hemos compartido todo el año pasado. Bueno, fui a trabajar con UNICEF la propuesta del proyecto Juego Limpio, de los proyectos más lindos que he desarrollado. Y bueno, que ojalá que sea muy exitoso en Ecuador. Bueno, como decía Francisco, yo radico en Guatemala, voy a hacer énfasis a la educación en este país y algunas alternativas para el desarrollo juvenil post-pandemia. Pasamos, Grace. Pasemos a la siguiente. Ahí está. Bueno, ¿cuál sería la situación ideal de los jóvenes en Latinoamérica? Bueno, deberían encontrarse gozando de sus derechos y cumpliendo las obligaciones que las legislaciones de los diferentes países le atribuyen, sin ningún tipo de discriminación, con libertad, igualdad, equidad. En el plano laboral también se ven mermadas sus posibilidades, como decían los compañeros que me antecedieron. Están mal remunerados. Seguramente en la mayoría de los casos son trabajos que están fuera de la formalidad y tampoco tienen ningún tipo de beneficios, incentivos, bonos que puedan seguir creciendo. Pasamos a la siguiente. Gracias. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para alcanzar la situación ideal de la juventud? Bueno, en tiempos de pandemia, acceso universal a la educación con calidad, con pertinencia social, cultural y lingüística. En países como Guatemala, donde hay más de 20 idiomas, muy pocos, casi uno o dos, tienen la posibilidad, los niños, de aprender, ser educados en la lengua materna, tienen poca participación comunitaria en las decisiones locales y mucho menos incidencias en las políticas, donde puedan expresar sus ideas, menos acceder a un puesto de elección popular. Si son incluidos en algún listado de elección popular, son para llenar una casilla y seguramente nunca tendrán la oportunidad de poder acceder. Y bueno, en el tema de las oportunidades de acceso a las tecnologías, ven muy disminuidas sus oportunidades. Ahora vamos a ver en las próximas gráficas cuál es la realidad de Guatemala. Bueno, el informe sobre desarrollo humano nos da datos bastante relevantes, donde Guatemala tiene una pobreza del 59.3% a nivel nacional, y de ese 59.3%, el 23.4% vive en pobreza extrema. En el índice de desarrollo humano, Guatemala está en el puesto 126. Si hacemos un comparativo con otro país centroamericano, como Costa Rica, que está en el puesto 68, y Argentina, que está en el puesto 48. Voy a correr un poquito para tratar de cumplir con las normas del panel. Bueno, vamos a hablar de algunos indicadores educativos. Bueno, el analfabetismo en el país de personas mayores de 15 años llega casi a un 20%, según el Instituto Nacional de Estadísticas del Censo 2018. El tema educativo, los jóvenes, niños y jóvenes que estudian de 0 a 29 años, el 76% lo hacen en el sector público, mientras que el 23.9% lo hacen en el sector privado. Informe relevante también, cuáles son las causas más importantes de inasistencia escolar. La falta de dinero, el 24.5%, y el 15.9% porque tienen que trabajar. Estas dos están relacionadas casi con la misma variable en el tema de la economía. Hay un porcentaje muy pequeño que expresa que no hay escuela, porque seguramente viven en lugares muy alejados y la accesibilidad se hace un poco compleja. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar de la proyección de población joven en los países centroamericanos. Presento acá algunas estimaciones y proyecciones por país en el presente año, y la mayoría de estos países tienen una población inminente joven. Un bono demográfico muy importante. El caso de Guatemala, que tiene casi un 64% de la población que es menor de 29 años, es el país que tiene un bono demográfico más alto de Centroamérica. Luego, el Salvador tiene una población joven del 54%, Honduras, 58%, Nicaragua tiene una población joven del 53%, y Costa Rica es el país centroamericano que tiene la menor población joven con un 44%. Vamos a ver esta pirámide poblacional y este dato que mencionaba en las diapositivas anteriores. ¿Qué implica tener una población joven? Bueno, si vemos la pirámide poblacional de Guatemala, que es del lado izquierdo, está concentrada en los grupos etarios más bajos, mientras que las personas mayores de 30 años van a tener que generar ese soporte económico para proveer a toda esta gran población joven de seguridad social y de cobertura de las necesidades básicas. Si hacemos una comparación con el caso costarricense, que tiene un bono demográfico menor, por lo tanto, la población adulta al ser mayor tiene la posibilidad de generar más recursos para mantener a esta menor cantidad de población joven. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver la proporción de jóvenes según el estrato socioeconómico. Esta es la última encuesta nacional de juventud que se hizo en el año 2011, es el último dato que hay. Solo el 3% se encuentra en un nivel socioeconómico muy alto y alto, el 21% medio alto y medio, y el 76% medio y medio bajo. Pasamos a la siguiente. Según mi criterio, vamos a sufrir algunas consecuencias cuando esta pandemia esté finalizando. Lo primero, las necesidades educativas se van a transformar. Se va a priorizar la formación técnica versus la formación profesional. ¿Por qué? Porque los jóvenes no van a tener tiempo de esperar 5 años a estudiar una carrera profesional, sino van a empezar a estudiar una formación técnica que en un año les permita ingresos de dinero y trabajar de forma más rápida. Se van a profundizar, obviamente, las brechas sociales, hay despidos masivos, la pobreza se va a incrementar, el tema del desempleo también se hace notar en las comunidades, sobre todo, más vulnerables. Bueno, el impacto emocional del confinamiento de los niños, que han estado aislados de la ausencia de aprendizajes colectivos, de la relación con sus pares, como decía Francisco al inicio, el maestro no se puede suplantar en la escuela, sobre todo a esas edades de primaria y secundaria. Y luego el traslado de procesos formativos al campo virtual o online, con la presencia de minimizar el impacto negativo de la pandemia, veremos qué tan cierto es eso en estos países. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para una educación online? Bueno, hay que tener cuatro realidades que son complejas en estos países. Dispositivos, quiere decir ordenador, teléfono, televisión inteligente, conectividad, banda ancha, si queremos tener una clase completa, tenemos que tener un buen internet. Los docentes no están capacitados para impartir estos módulos de clases virtuales, y tampoco los procesos de enseñanza-aprendizaje están adaptados a este tipo de modalidad online. Pasemos a la siguiente. Un pincelazo de realidad. Escuchaba Nora, recién quedaba datos importantes de Latinoamérica con el uso de internet. Bueno, en Guatemala el uso de internet, según el censo de 2018, solo el 29% de la población tiene acceso a internet, mientras que solo el 21% tiene acceso a una computadora. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá vamos a ver un dato importante también. Ha afectado el coronavirus a 1.600 millones de estudiantes, que representan el 92% a nivel mundial. En el caso de Guatemala, que tiene una población escolar de 4 millones y medio de estudiantes, si vemos el círculo del lado derecho, podemos ver la cantidad de población por nivel educativo. Si tomamos en cuenta que solo el 30% tiene acceso a internet, 1.200.000 jóvenes o niños están recibiendo clases actualmente, mientras que 3.200.000 jóvenes y niños no van a recibir clases durante un año. Y les voy a mostrar en la siguiente diapositiva un ejemplo claro de esta realidad. Bueno, esta familia vive en un municipio alejado de la ciudad de Guatemala, es una familia indígena, Tomás y Tomasa son sus padres, tiene ocho niños en el temporal ágata que afectó a Centroamérica en el año 2010, perdieron su casa y todo lo poco que tenían. Bueno, con unos amigos empezamos a colaborar con ellos y le hemos estado dando seguimiento desde esa época hacia ahora. Pasemos a la siguiente. Ese seguimiento sobre todo ha sido en el tema escolar y estos niños, como miles de niños en el país, no tienen la posibilidad de estudiar durante este año y posiblemente durante los primeros meses del próximo año. Lamentablemente la falta de políticas públicas de Estado hacen que estas situaciones cada vez se vean más agravadas. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué desafío nos deja la pandemia? Bueno, se han reducido las inequidades, se han profundizado las brechas sociales. ¿Qué hay que hacer para esto? Generar políticas públicas que garanticen el bienestar de la juventud, ofrecer alternativas para el uso productivo del tiempo libre con programas de educación, recreación, arte, deporte, cultura. El tema de la pandemia, del confinamiento, ha dejado secuelas importantes psicológicas en todos los niños y jóvenes y seguramente cuando esto finalice vamos a tener que hacer algo para paliar esa situación. ¿Cómo abordar la desigualdad post-pandemia? Bueno, los programas extraescolares, como decía Francisco, en el caso de Escuelas Abiertas, o Juego Limpio, o Hoodling, programas que hemos desarrollado en diferentes países, o de educación no formal, se dan una oportunidad de desarrollo después de la pandemia. Los jóvenes de las clases sociales más privilegiadas tienen acceso a actividades tecnológicas, recreativas, actividades artísticas, deportivas, mientras que los jóvenes del lado izquierdo, de estratos sociales más deprimidos, necesitan el apoyo del Estado para acceder a este tipo de prácticas. Voy corriendo un poquito, pasemos Grace a la siguiente. Bueno, como mencionaba Francisco, voy a poner el ejemplo del programa de Escuelas Abiertas de Guatemala, que fue premiado por las Naciones Unidas en el 2011, y este programa consistía en abrir las escuelas los fines de semana, y mediante una encuesta de intereses juveniles, los jóvenes escogían 10 talleres que se les podían impartir en la escuela. Ellos estaban todo el sábado y domingo en la escuela, y aprendían durante todo el día diferentes temas educativos, educativos, artísticos, culturales y deportivos. Pasemos Grace. Este programa inició por la UNESCO, obviamente en Brasil tenía una metodología bastante similar, que fueron los que crearon el programa, y se les brindaba en Guatemala oportunidad a 280.000 jóvenes todos los fines de semana. En tan solo cuatro años, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, se logró bajar los índices de violencia en más de un 15%. Podemos ver ahí la gráfica, si vemos el grupo etario, por ejemplo, de 18 a 25 años, en el año 2009 hubo 1.724 asesinatos, homicidios por arma de fuego, mientras que en el año 2012 se disminuyó en más de 420 homicidios. El programa en el año 2012, por razones que no vienen al caso, fue desmantelado, y en el año 2013, una investigación reflejó que la ciudad de Guatemala volvió a ser la octava ciudad más violenta del mundo. ¿Por qué? Porque los jóvenes volvieron a las calles, a las maras, a las pandillas, y bueno, esto se volvió muy complejo en el tema de seguridad, de inversión, y obviamente la economía también se vio dañada por esta violencia que asustó al país. Pasemos a la siguiente, Grace. Bueno, a modo de conclusión, no sé cómo voy con el tiempo, pero creo que voy bien. El Estado debe priorizar políticas públicas para la atención del bono demográfico. En Guatemala ya vimos que es del 64%. Si bien es del 63% o 64%. Si bien es una oportunidad muy importante, también es un riesgo, ya que si no tomamos las acciones en el corto plazo, seguiremos alimentando sistemas estatales frágiles, desiguales, en temas de educación, salud, trabajo, alimentación, seguridad. Algo relevante también es el esfuerzo que hacen las ONG, los organismos internacionales, la sociedad civil en temas de niñez y juventud, que son fundamentales para validar las buenas prácticas. Pero si queremos tener resultados de impacto, como el de escuelas abiertas, que se vean reflejados en la disminución de violencia, el Estado es insustituible para generar esos cambios significativos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por tu exposición. Yo quisiera hacer así un rápido y un pequeño resumen, análisis de esos puntos en común, que sin duda alguna, y es uno de los temas de este panel, la salud mental, la educación, las violencias, ha cruzado el análisis de todo, de todos. Martín nos señalaba estos, en el campo de la salud mental, incluso estos nuevos trastornos que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando. Sin duda también reflejó los temas y relevó los temas de violencia, en donde nos dice, los jóvenes quizás están menos representados en esas estadísticas, pero quizás en los temas de trabajo tienen una mayor presencia. Martín nos decía, la continuidad de la educación es un tema importante, y hacía ahí un análisis, y decía, estamos en el amanecer de un nuevo modelo educativo. Insistía él en su análisis acerca de una mirada adultocéntrica que existe, en donde los jóvenes transmiten y los adultos mayores padecen, y se va generando esta tensión intergeneracional como si las juventudes son un sinónimo de irresponsabilidad, de poca solidaridad frente a estas otras generaciones, digamos. La incertidumbre es uno de los elementos que él nos plantea. Habló incluso de la necesidad, por lo tanto, de construir un pacto intergeneracional. No voy a hacer un resumen más extenso, sino muy sucinto de lo que nos compartían nuestros expositores. Miriam, por su lado, se refiere no solo a esta reflexión que también la hace la hace Claudio cuando dice no solo estamos en el continente más violento, Miriam se refiere y nos dice Brasil es el quinto país más violento del mundo. Y sin duda alguna parte de su reflexión la centra en esta visión, en este enfoque de género hacia el tema del femicidio relacionado con el tema de juventud. Así también como toda esta suerte de racismo, genocidio contra las poblaciones afrodescendientes, en específico, nos comentaba Miriam. Nos hacía también algunas alusiones que los propios jóvenes están viviendo sus propios procesos de placer. Nos hace una reflexión sobre los temas del aislamiento y cómo frente al aislamiento podemos tener un permanente contacto entre las personas. Las emociones se vuelven una variable de las ciencias sociales. En las ciencias sociales por supuesto no es nuevo las subjetividades, pero hoy cobran un especial sentido. la angustia, el enfado, el disgusto, la indiferencia son muchas de las emociones que hoy por hoy están de por medio y que están marcando las relaciones con la familia. Sin embargo, también Miriam cierra un poco su exposición relacionando también esta participación activa de los jóvenes no solo en las redes sociales en la parte más efímera, sino también en que las nuevas generaciones, las juventudes son portadoras de poesía, son portadoras de nuevas expresiones en las propias redes sociales y son esta generación que está más vinculada con la igualdad, con los derechos. Nora, por su lado, hace una reflexión profunda y pormenorizada del tema educativo en donde dice las juventudes, ella mira poca posibilidad de insertarse en la sociedad, habló fuertemente sobre los temas de la brecha y de la brecha digital pensando en estas diferentes poblaciones características de las juventudes, la ruralidad, entre otras. El tema de la violencia también fue un tema pensado. Una de sus reflexiones frente al tema educativo nos dice hay esta sensación y esta situación concreta de potencial privatización y estandarización de la educación y más en unos contextos en donde estamos hablando de una educación en nuevos formatos. Entonces, ella hace esta advertencia, nos pone en esta suerte de debate entre las entre comillas diría yo la selección natural y la regulación del mercado, la gobernanza y el gobierno, el valor público y el bien público y se refiere a estos nuevos, a este nuevo escenario de las plataformas que vivimos hoy, Uber, Cabify, etcétera, versus todavía una expresión analógica de nuestras sociedades debido a las brechas. También nos habla de la inteligencia artificial en este nuevo escenario y nos dice cómo participar desde las juventudes en la construcción de esta nueva polis, de estas nuevas ciudades, de estos nuevos entornos, cuando estos entornos, esta polis, se refería a ella, esta polis está rota y ella decía tenemos ahí un lugar común que debemos trabajar que son los derechos humanos. Y finalmente, Claudio nos plantea y nos dice es necesario tener condiciones mínimas para una situación ideal. Cómo construir esas situaciones mínimas y parte de un diagnóstico de datos desde Guatemala, pero que pueden ser inferidos para el resto de países. Sin duda alguna, el tema de pobreza, educación y oportunidades, acceso a oportunidades son temas importantes. La falta de dinero y trabajo y cómo estos afectan en los temas educativos él se ha podido referir. Hizo una lesión muy potente frente al tema del bono demográfico y lo que implica, qué implica para nuestros países tener este bono demográfico y esta mayor población joven principalmente porque tenemos que proveer de seguridad social, servicios y atenciones no solo a los jóvenes sino también a las otras generaciones. El empleo, el impacto nos habló en el impacto emocional también y esta educación online en la que él dice cuatro características importantes, tener dispositivos, tener conectividad, tener docentes capacitados y tener modalidades adecuadas para desarrollar la educación. Y finalmente cierra, yo diría, no solo con esto, pero con algunos temas de estos, con la experiencia de las escuelas abiertas en Guatemala en donde se ha podido reducir los índices de violencia también refiriéndose incluso a la ciudad de Guatemala como la octava ciudad más violenta del mundo y entonces como el programa Escuelas Abiertas. Es decir, esta relación con los intereses juveniles pudo promover acceso a recreación, arte, cultura, deporte para las diferentes personas. Con eso yo me quedo con esta reflexión general. Yo quisiera dar paso a Grace para que nos transmita las preguntas del público y podamos dar paso a nuestros expositores en sus reacciones. Así es que Grace, te dejo con la palabra para nuestros expositores. Muchísimas gracias Francisco. Tenemos muchas preguntas que nos vienen de Costa Rica, Argentina, México, hay saludos desde Toluca, de Brasil, también de Costa Rica, de México, perdón, y de Colombia. Y en el Ecuador tenemos también varias intervenciones que se han hecho alrededor de los temas que se han abordado. Tenemos la primera pregunta que hemos tratado de sintetizarla para Martín y tiene que ver directamente con la autonomía. ¿Cómo se puede procurar la autonomía entre las juventudes desde la política pública y también una preocupación sobre los temas de salud y salud mental de los jóvenes y cómo deberían abordarse en la época de pospandemia? Entonces, por un lado, ¿cómo procurar la autonomía desde la política pública y por otro lado, ¿cómo atender la salud mental de los y las jóvenes en los momentos de pospandemia? Por favor, recordar que tienes tres minutos, Martín. Gracias. Gracias. A ver, no veo los minutos todavía ahí. Los voy a ver en mi celular en todo caso. Sí, respecto a la autonomía, hay una especie de paradoja entre las tantas paradojas que aquejan a la juventud, que es la paradoja entre una autonomía moral o ética o respecto, decisiones respecto de cómo usar su propio cuerpo y de cómo tomar decisiones propias, que es una autonomía que yo diría que en la modernidad o con la modernidad creciente se va dando de manera cada vez más precoz. Es decir, los jóvenes a edades cada vez más temprano asumen que ellos tienen una cierta autonomía o poder sobre sus decisiones. Y en el caso pero en el caso de la autonomía material tiende a ocurrir lo contrario. Es decir, que hay una especie como de dilación o postergación de la autonomía material sea porque permanecen más años estudiando, sea por las dificultades crecientes que tiene el ingreso al mercado laboral por parte de la juventud o sea porque toman decisiones de construir sus propias familias distintas a las familias de origen cada vez más tarde. Entonces, hay una especie como de ecuación extraña o por lo menos original dentro de lo que es la tradición histórica que es que la autonomía moral de la juventud es asumida mucho antes que la autonomía material es concretada. Se produce una disociación o asincronía entre estas dos formas de autonomía que tradicionalmente van juntas que son sincrónicas. pero sin embargo también hoy día lo que tenemos es que por efecto de la pandemia por efecto digamos de un criterio que bueno necesariamente epidemiológico que se ha incorporado con mucha fuerza en la regulación de la vida social durante estos meses ¿ya? Hay una especie como de inversión de esto y es que la autonomía respecto a qué hacer con mi cuerpo con mi movimiento con mi sexualidad con mis deseos ¿ya? Queda postergada en aras de urgencias sanitarias ¿ya? Y de supuestamente primacía del valor de la vida misma ¿ya? Entonces esta especie de ecuación intertemporal de la autonomía en tiempos normales y en tiempos de pandemia también se altera la idea también digamos de que la juventud tiene que postergar por efecto del bono demográfico la realización de sus plenos deseos y más bien autodisciplinarse en función de la adquisición de conocimientos por ahora esa idea digamos de la moratoria que es tradicional a la visión adultocéntrica de la juventud coincide con la visión sanitaria ¿no es cierto? de postergar el libre desplazamiento movimiento y reacción de los cuerpos en función digamos de la salud de las personas hoy en día entonces solo voy a alcanzar a agarrar la autonomía por los tiempos que tengo veo no la salud sí creo digamos de que en términos de políticas hoy día tiene que haber pactos tiene que haber pactos intergeneracionales tiene que promoverse pactos intergeneracionales en términos de cuál es la carga de libertad y de autonomía y cuál es la carga de responsabilidad de cara a temas hoy día mucho más importantes que antes uno de ellos es el tema de la salud otro de ellos es el tema de la sostenibilidad ambiental a futuro ya es decir de cómo le va a tocar a las generaciones jóvenes de hoy lidiar con los impactos ambientales futuros que tiene que ver con el calentamiento global y otros y para juntar las dos cosas y terminar que ya se me cumplieron los tres minutos yo creo que un elemento muy importante hoy día en términos de política y muy propicio yo diría que habría que aprovechar es juntar ambos temas es juntar el tema de la salud y la autonomía es decir poner mucho el énfasis en el autocuidado en la responsabilidad por el cuidado de los otros ¿no? y de alguna manera una ecuación en que del otro lado de esto se ponga la capacidad de control sobre sí mismo las decisiones sobre los propios cuerpos y creo que es un buen momento una buena ventana de convergencia entre políticas de salud y políticas de autonomía para la juventud muchísimas gracias Martín vamos a pasar a la pregunta tratamos de sintetizar dirigida a Miriam ¿cómo abordar el miedo a la muerte y otras preocupaciones de los y las jóvenes desde la educación en esta época de post pandemia bueno el miedo a la muerte hace parte de otros miedos ¿no? además lo que hemos visto en nuestra investigación que yo creo que es tan importante en este momento porque tener tener un diagnóstico cualitativo no solo de Brasil pero de otros países de América Latina es fundamental tener un diagnóstico además de cuantitativo cualitativo como estamos haciendo nosotros aparece el miedo a la muerte pero aparecen otros miedos también ¿no? el miedo a la enfermedad el miedo a no poder estudiar a no poder trabajar el miedo a no poder tener su sexualidad como tenía normalmente son millones de miedos vamos a decir el miedo a la muerte yo creo que este es uno de los temas si hablamos de adolescentes y jóvenes que la educación tiene que entrar o sea no es posible en este momento que la educación y que las escuelas pueden estar con sus adolescentes y jóvenes y no tener discusiones abiertas sobre lo que está pasando sobre la sexualidad que hablaba con tanto énfasis y es eso mismo sobre su cotidiano que ellos puedan hablar y sobre la muerte también porque la muerte es un tema que aparece en su cotidiano sea porque leen y escuchan que en Brasil tenemos más de mil personas que se mueren por día y esto es tratado por nuestro gobierno como algo normal y estas discusiones con los profesores con los chicos grandes y chiquillos también creo que tiene que entrar en la falta de la educación que tenemos hoy así como las esperanzas las posibilidades de futuro porque ellos hablan de miedo pero ellos hablan de esperanza y de posibilidades de futuro porque son jóvenes y si son jóvenes tienen toda esta videz toda esta ganas de esperar por la mañana y yo creo que en este momento además de las familias que es privado que no podemos entrar y que los profesores no pueden entrar es una obligación que lleven estos temas como temas escolares y no y más preocupados con estos temas de lo que los jóvenes no van a aprender porque lo que no van a aprender lo van a recuperar yo espero a pesar de que Brasil yo le dije la educación está muy dañada y no le da les he dado datos y yo espero que se pueda recuperar en el futuro y que la educación se pueda dar cuenta que tiene un papel muy importante en este momento muchísimas gracias Miriam por favor también les invitamos a nuestros seguidores por la red de Facebook que por favor puedan también apoyarnos contestando las encuestas en vivo que está saliendo en este momento son tres preguntas que se han realizado y ustedes pueden ir seleccionando las respuestas eso nos ayuda muchísimo para seguir trabajando en la formulación y transversalización de política pública para las juventudes quisiéramos en este momento pasar a hacer algunas preguntas a Nora respecto de el tema que abordó el primero tiene que relación directa si conoce de estudios en relación al comportamiento respecto del suicidio y la autoflagelación de los jóvenes durante la pandemia y si hay algo que se puede estar haciendo desde las distintas instancias sobre todo en los temas desde la educación y la otra pregunta viene relacionada precisamente con la educación virtual desde su experiencia cómo podría mejorarse en este momento esta transición de la educación presencial a la educación virtual entendiendo que todavía varios países se encuentran en una fase de distanciamiento social y es necesario potencializar y fortalecer la educación virtual bueno muchas gracias por las dos preguntas sobre el tema del suicidio ese es un tema que no no lo he trabajado así es que no no me atrevería a hacer ninguna recomendación bibliográfica en este momento sí sé de un estudio que hace poco compartimos en el grupo de investigación de agenda joven que tiene que ver directamente con ello es un estudio del último mes mes y medio hecho en mi época de pandemia yo con todo gusto esta persona se contacta a mi correo electrónico y yo se lo se lo hago se lo hago llegar pero no digamos no es el tema que yo he estado trabajando así es que no no voy a arriesgar podría dar mis opiniones al respecto pero la pregunta es muy puntual sobre bibliografía y no voy a arriesgar en ese sentido cómo cuál es el papel de la educación a distancia en esta época de transición como bien lo señala la persona que hizo la pregunta a mí me parece que lo primero que debemos abordar es el tema de que la educación a distancia es un medio no es un fin y esto lo quiero señalar porque muchas veces se plantean muchos temores cuando hablamos del tema de la educación a distancia y en aras de recuperar y de reivindicar algo que es recuperable y reivindicable como es la educación presencial se niegan condiciones y posibilidades de lucha para solicitar a nuestros estados sean locales o nacionales que nos den las condiciones para poder accesar al conocimiento y a la información por medio de la virtualidad es muy importante cuando hablamos de la virtualidad que se reconozca la necesidad de acceso tanto en dispositivos como en brechas digitales pero también es muy importante la formación en el manejo de estas herramientas recordemos que estamos en una era de la inteligencia artificial hay países como Corea que yo tuve la oportunidad de estar ahí hace ya unos años y fuimos a hacer una visita a una escuela eso fue hace 5 o 6 años atrás y era impresionante ver cómo en las aulas en Corea se conectaban con otros chicos de forma sincrónica que estaban en otras comunidades e incluso recibiendo clases con profesores que estaban conectados desde otros lugares y todas las actividades que se daban alrededor de ello estaban en una clase presencial haciendo uso de la educación a distancia la diferencia estaba y esto es muy importante en la mediación pedagógica que se hace con la herramienta de la educación a distancia yo creería que en este sentido tenemos que repensar la importancia que tiene hoy por hoy para acercarnos y para superar posibles carencias en conocimiento y posibilidades de integración al mundo que cada vez exige más especialización gracias muchísimas gracias Nora en este momento la pregunta para Claudio hace relación con los cuáles fueron los intereses de los jóvenes en el programa escuelas abiertas y de qué manera desde el programa se fortaleció la participación social y política de los jóvenes tanto para el propio diseño del programa como posteriormente para el trabajo en su comunidad ok gracias Grace bueno muy buena pregunta normalmente los programas no formales fracasan por una simple situación los programas están hechos por los adultos entonces no le consultamos a los jóvenes qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren aprender la metodología que nosotros utilizamos era hacer un estudio en cada una de las comunidades con al menos 500 casos un estudio cuantitativo donde los jóvenes mediante una encuesta de intereses juveniles tenían 30 opciones para seleccionar hablamos de talleres de deporte fútbol basque karate recreación hablamos de talleres educativos internet inglés francés idioma quechí idioma maya talleres de belleza pintura música teatro entonces los jóvenes entre esas 30 opciones seleccionaban los 10 talleres que ellos querían aprender obviamente cada comunidad difería de la otra por sus costumbres por sus contextos ¿no? es bien importante cumplir algunos criterios para que esos programas no fallen entonces esos talleres eran implementados de forma integral cada taller tenía por dar un ejemplo el taller de música 20 guitarras baterías saxos guitarras eléctricas teclados y los talleres de computación 30 computadoras de última generación con conectividad la idea la idea era brindarle a esos jóvenes que estaban tal vez a 15 horas de la ciudad en una aldea indígena las mismas oportunidades que tenían los chicos aquí de la ciudad y eso sin el involucramiento del Estado es imposible hacerlo porque si bien UNESCO y luego UNICEF participaron en la implementación y han dado acompañamiento al programa si el Estado no se involucraba en ese tipo de competencias era imposible imposible la inversión a realizar ya que se contaba con 220 escuelas a nivel nacional segunda pregunta se armaba un consejo juvenil entre los jóvenes beneficiarios del programa se hacía una junta directiva por elección popular donde los jóvenes ya participaban en un tema electoral con las diferentes listas se armaba una junta directiva que era el que coordinaba la escuela abierta dando acompañamiento al coordinador esos jóvenes hacían un montón de actividades no solo el colaborar con el desempeño del día a día de la escuela sino hacer proyectos comunitarios proyectos ambientales en las comunidades en realidad la escuela se volvió parte de la comunidad había comunidades muy alejadas donde el centro de la escuela porque no había otra opción de hacer nada era el sábado y domingo ir a la escuela abierta donde iban señoras de 80 años a aprender manualidades señoras a aprender computación y parte de la comunidad también se involucraba en la colaboración de la alimentación de los chicos que se les daba a mediodía o sea que era un proyecto integral por eso fue exitoso y obviamente lo que se trató de hacer es que los capacitadores o talleristas sean de la misma comunidad y con el perfil necesario para para brindar un taller de calidad todos esos talleres eran en su mayoría avalados por el ministerio de educación quiere decir que si el niño recibió un taller de inglés tenía un diploma del ministerio de educación que lo avalaba para poder conseguir un trabajo más adelante así que a grandes rasgos así funcionaba el programa los chicos realizaban agendas locales nacionales departamentales para llegar a una agenda nacional de juventud donde ellos expresaban sus problemáticas y las posibles soluciones a las problemáticas que ellos consideraban que había que resolver muchísimas gracias Claudio Nora Martín Miriam sin duda alguna hay muchísimas preguntas que se nos quedan en las redes en los comentarios parte de esas de esas inquietudes nosotros las vamos a seguir trasladando en los futuros paneles y claro me quedo con con un par de ideas generales conclusivas este tema de la intergeneracionalidad esta relación entre la autonomía juvenil y los temas de salud sin duda alguna el tema educativo ha sido transversal y ha sido uno de los temas importantes a trabajar y todos los panelistas se han referido al respecto y sin duda el tema de la importancia del estado la importancia de los estados para poder afrontar estas situaciones pero yo quisiera quedarme igual con un par de minutos darles la palabra a cada uno de ustedes para que podamos hacer unas unas conclusiones generales quisiera ir en orden inverso entonces tal vez si es que Claudio nos puedes ayudar a acompañar con unas reflexiones finales de tu intervención sabiendo que se quedan tantos temas todavía por abordar Claudio por favor bueno muchas gracias Francisco bueno aprovecho para agradecer la invitación antes de hacer las conclusiones una alegría también compartir con amigos como mencioné anteriormente y bueno las conclusiones finales es que los estados de nuestros países latinoamericanos tienen que tienen que esperar hasta que sucedan las cosas para actuar en países como Guatemala y muchos países latinoamericanos no hay planes de estado que tengan políticas públicas de calidad el gobierno actual el gobierno que que le antecede al siguiente todas las las decisiones que toma son contrarias para no seguir los proyectos aunque sean exitosos iniciados por el gobierno anterior hay un hay una debilidad en el tema de educación además de de la corrupción que afecta a nuestros países en el tema de la salud también poca inversión y hago mucho énfasis en en la oportunidad de de los programas no formales de educación si bien es cierto que los niños y los jóvenes necesitan una educación de calidad mejorar no sólo las las modalidades las modalidades virtuales sino también las presenciales que seguramente en un momento volverán pero también es importante que ellos tengan oportunidades como me como mostraba en el cuadrito de mayor oportunidad menor oportunidad los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos no tienen ningún tipo de oportunidad de desarrollar una actividad artística cultural deportiva cosas que los niños necesitan también al igual que la educación formal entonces me gustaría dejar ese mensaje que se piense también en este tipo de iniciativas para lograr una formación integral de nuestros jóvenes y así tener mejores países y mejores sociedades a nivel latinoamericano Muchísimas gracias Claudio Nora por favor unas impresiones generales adelante Bueno muchas gracias Francisco y compañeras y compañeros y todas las demás personas que estuvieron con nosotras compartiendo en esta mañana bueno decir plantear nada más preocupaciones hacer evidente que estamos en una época de transición bastante particular en la que se está en aras a la pandemia y a mantener la vida que es muy loable se están restringiendo muchos derechos fundamentales el derecho a la educación el derecho a la reunión el derecho al tránsito el derecho a la huelga el derecho a la reunión entre pares todo en aras de mantener la educación la salud se están dando muchos cambios en nuestros sistemas normativos al amparo de esta situación y se plantea que deben ser cambios que se mantengan mientras exista la pandemia y recordemos que la pandemia no es un momento que va a existir hasta que esté la vacuna porque esta posibilidad de mantener estas condiciones hasta que se termine la pandemia va a implicar que ya definitivamente no hayan condiciones asociadas a la pandemia porque nos puede llevar una década en la que los gobiernos van a abusar de estas prerrogativas que tuvieron ahora tenemos que tener mucho cuidado tenemos que volvernos hacia nuestros lados como humanos más lindos más libres más empáticos sin perder la perspectiva de contexto y crear las condiciones para pensarnos nuevamente y para ser felices y rehacernos en esta nueva realidad nunca vamos a volver a una normalidad no vamos a volver a ser como antes esto nos va a marcar así es que dejemos de pensar en la nueva normalidad o retomar en el tiempo de antes eso no va a suceder creo yo tenemos una condición nueva y tenemos que aprender a vivir con ella y no es una nueva normalidad esta es la forma en que vamos a vivir por mucho tiempo en condiciones diferentes conforme vaya mejorando condiciones de salud pero en el tema de ejercicio de derechos habría que tener mucho cuidado bueno muchísimas gracias nuevamente y un saludo fraterno a todas y a todos muchas gracias y quizás la gran pregunta es ¿cuándo inicia la post pandemia? yo quisiera darle paso a Miriam y además agradecerle infinitamente porque lo ha hecho en nuestro idioma lo ha hecho en castellano lo ha hecho en español y además por eso agradecerte Miriam que sabemos que siempre el no manejar la lengua propia es un poco más complejo agradecerte también por esa comprensión para quienes nos escuchan pese a eso hemos tenido muchos visitantes y muchos espectadores de propio Brasil incluso Portugal y otros y otros lugares y latitudes y quisiera agradecer también porque comentábamos en algunos de los de los carteos que teníamos que también ya tenemos algunos ecuatorianos y algunos más latinoamericanos interesados en los programas de estudio de Flaxo Brasil en los temas de justo educación violencias que son algunos de los temas que tú manejas así es que Miriam bienvenida muchas gracias por la por haber aceptado esta invitación y adelante unas conclusiones finales bueno gracias a todos ustedes bueno quería hablar primero de de esto que dijiste de que somos latinoamericanos entonces tenemos que ser bilingües y aprender a escuchar en español y en portugués tanto que este curso que estamos empezando ahora y todavía está abierto lo estamos haciendo en portugués con alguna bibliografía en español pero el próximo estoy segura que va a ser bilingüe bueno qué es lo que podemos decir de todo eso es que primero yo soy investigadora entonces creo que tenemos que tener una radiografía muy clara de lo que pasa con los jóvenes y no pensar qué encontrar qué porque si no terminamos cayendo en el adultocentrismo que es lo que nos 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 viene mostrando un camino como como fue dicho acá creo que las políticas públicas en ese momento son fundamentales tuvimos políticas públicas muy importantes con muchos avances en el brasil en este momento con todo lo que está pasando el otro día yo vi un dato por ejemplo vamos a tener elecciones en dos meses y 20% de los jóvenes de los chicos de 16 hasta 18 años que se puede empezar a votar con 16 años no quieren votar no van a votar entonces las políticas públicas tienen que ser muy generales todavía con las cuestiones de discusión sobre política sobre salud sobre educación sobre cultura sobre seguridad pública sobre violencia y además con todas las cosas personales que pasa cada una que tiene que ver con los afectos con la sexualidad etc entonces yo creo que cada lugar en Brasil tiene que empezar a pensar jóvenes como jóvenes o sea que no es igual ser joven que ser adulto y llevar en cuenta esto que siempre dijimos las varias juventudes y darles posibilidad para que puedan en esta conjuptura tan desfavorable y tan terrible para ellos como jóvenes poder superar y tener resiliencia para dar continuidad y no desistir muchísimas gracias Miriam y para ser apenas un poco consecuente con el llamado que tú nos haces con las disculpas del caso mucho obrigado con vos por haber tenido este espacio gracias gracias Miriam y cerramos con broche de oro esta conversación este panel con Martín y yo ahí me permitiría sacar apenitas algo de sus publicaciones en la cual nos decía siempre nos planteó las paradojas en el ni apocalípticos ni integrados y entonces yo le haría así como la pregunta de cierre Martín para ser consecuente en este momento no será nada mejor que ser empezar a ser inconsecuente siempre nos has planteado tú algunas de estas de estas paradojas así es que Martín por favor tu cierre ok bueno no sé si si podría hablar en paradoja pero solo para plantear dos o tres una es que hay una situación bastante particular quizás hablo con un sesgo chileno fuerte en el caso de Chile pasamos con plena solución de continuidad desde un estallido social sin precedentes en los últimos 30 años que partieron en 2019 y que quedó sofocado no por mediaciones políticas sino por la entrada de la pandemia ya de alguna manera hay un grito que quedó ahogado ahí pero lo que había era una juventud que cuestionaba radicalmente la legitimidad del poder sobre todo del poder político ya y con un cuestionamiento sistémico muy fuerte y yo pienso de que la salida de la pandemia o sea durante la pandemia eh ha habido de una manera casi inevitable ya una recomposición en la relación entre derechos civiles y derechos sociales con restricciones muy fuertes a la autonomía a la libertad en términos de movilidad física y por otro lado con un estado que no ha tenido otra posibilidad ya que hacerse más presente con distintas medidas en los distintos países eh después de muchos años de eh de mucha ausencia de un estado social ya o de mucha debilidad de un estado social entonces ha quedado muy puesto en el tapete frente a las vulnerabilidades que se destaparon eh de manera súbita el rol del estado social entonces me parece que un elemento muy importante es que en un momento precedente de profunda crisis de legitimidad de la política especialmente desde la perspectiva de la juventud una juventud frustrada en términos del circuito educación y empleo lleno de trabas ¿no? eh lo que se abre luego de este periodo casi alquímico de la pandemia por mirarlo en positivo ¿no? este periodo tan eh como de purgatorio eh lo que se abre es una posibilidad que no digo que se vaya a aprovechar o no pero en la posibilidad y la necesidad que el estado eh no que el estado que el sistema se eh se abra a un nuevo pacto social a un nuevo pacto social en ver cómo se relacionan eh derechos civiles derechos políticos y derechos sociales después de haber vivido la experiencia traumática de la pandemia y toda y todo lo que desató en términos de rol del estado y de insuficiencias del mercado por otro lado me parece fundamental también eh abrir claramente el tema del espacio y la sustentabilidad o la sostenibilidad pensemos que los seis países con mayor tasa de contagio en América Latina son países de profunda concentración urbana y grandes grandes ciudades ¿ya? entonces los desequilibrios en términos territoriales y ambientales hoy día ocupan un lugar todavía más central a la luz de los efectos que ha tenido la pandemia sobre ese fondo y tercero me parece que dentro del pacto social que debiera abrirse como un futuro digamos de eventual no sé si reencantamiento de la política pero búsqueda de relegitimación de la política está el pacto intergeneracional el pacto intergeneracional en las formas de habitar en las formas de de entenderse en las formas de apoyarse unos apoyar la educación de otros y estos otros apoyar los temas de seguridad social de los más viejos o de la salud ¿no? y la perspectiva de un futuro sostenible en términos de cómo armonizamos un modelo productivo con un nuevo equilibrio sociedad-naturaleza para evitar que se nos vengan encima catástrofes todavía más grandes de lo que ha sido esta pandemia gracias muchísimas gracias a todos nuestros ponentes vamos a hacer también una mención de algunos de los comentarios varios muy cortitos que hemos podido ir destacando en el Facebook me parece fundamental el llamado que hace Martín con respecto a la mirada adultocéntrica que prevalece en el discurso público respecto de los y las jóvenes hay como bien dice él una estigmatización exante que reduce lo juvenil a su mera dimensión lúdica también tenemos muy buena la participación y análisis sobre el derecho a la educación y la poco invisible garantía de los derechos de los otros derechos y como eso ahonda en la desigualdad y la inversión también tenemos un comentario respecto de cómo replantearnos cierto en América Latina el accionar de las instituciones de derechos para poder garantizarlos y finalmente también se destaca la pandemia nos ha obligado a reinventarnos debido a los contextos en que nos hemos desarrollado y que van cambiando lo que es necesario un proceso por lo que es necesario un proceso de educación que se profundice un proceso de educación en este nuevo contexto y también tenemos una alusión de que efectivamente la situación del que hay que implementar políticas públicas que apoyen el uso gratuito y comunitario del acceso a internet y eso como una base digital con la internet como derecho humano y que hay muchas coincidencias en las condiciones educativas y acceso a las tecnologías de la información en América Latina por lo que es un problema que está afectando a millones de niños niñas adolescentes y jóvenes eso como algunos comentarios felicitaciones y un reconocimiento importante a todas las intervenciones de los panelistas agradecemos muchísimo a todos los participantes que han estado muy activos en las redes sus preguntas se continuarán trasladando para siguientes paneles y también estamos recogiendo las reflexiones que serán parte de las memorias que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional generará a partir de estos seminarios finalmente les invitamos a los y las participantes a hacer clic en el link de la evaluación que se encuentra fijada en el tablón de comentarios de Facebook para que puedan por favor comentar y hacer una participación también como les decíamos nos ayudaba muchísimo para seguir formulando y transversalizando políticas públicas en los temas de juventud muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a todas las personas que han estado muy activas por supuesto un agradecimiento y traslado las felicitaciones desde el público hacia los panelistas me despido y te doy la palabra Francisco muchas gracias muchísimas gracias a los panelistas muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta transmisión y de las más de diez mil reproducciones que han tenido esta serie de paneles que hemos subido para su reflexión quisiera yo invitarles al panel del próximo miércoles a esta misma hora por este mismo canal como se dice comúnmente tenemos un nuevo panel en septiembre nueve el panel va a discutir acerca de estas nuevas apuestas nuevos derechos entre comillas hay nuevas normalidades y la pregunta es si es que hay viejas prácticas así es que vamos a cerrar con este tercer panel este segundo seminario en donde vamos a tener la presencia de José Manuel Valenzuela Liliana Mayer y Diego Beretta ellos nos van a acompañar el próximo miércoles así es que cordialmente invitados a todas las personas que han estado siguiéndonos nuestras transmisiones finalmente permítanme agradecer también a la intérprete del lenguaje de señas que nos ha estado acompañando también en esta transmisión y que nos ayuda a tener una mirada adicional sobre la inclusión en nuestros espacios y finalmente agradecer a quienes han apoyado y han acompañado esta iniciativa primero nuestros panelistas que son quienes dan la calidad de estos de estos seminarios para nosotros ha sido de verdad un orgullo y un lujo poder contar con ustedes y a quienes las instituciones que han estado apoyando al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y menciono a la OIJ al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica la OIJ quienes han apoyado esta iniciativa al Fondo de Población de Naciones Unidas a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador a la Fundación Esquel de Ecuador y al Ministerio de Inclusión Económica y Social y nuevamente agradecer por su presencia agradecer por su acompañamiento en estos en estos seminarios y a nuestros panelistas nuevamente así es que cerramos esta transmisión y agradecemos mucho y les invitamos al próximo panel del próximo miércoles muchísimas gracias y muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo en el momento en que nos están escuchando gracias buen día CNII Construyendo Igualdad 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 Construyendo Igualdad CNII Construyendo Igualdad Construyendo Igualdad CNII Construyendo Igualdad CNII Construyendo Igualdad Construyendo Igualdad CNII Construyendo Igualdad CNII Construyendo Igualdad